Música Niños prodigio en escuelas públicas Música Bienvenidos a CETEROTIAS AL INSTANTE, vamos a la información Música Su gracia, ritmo, carácter, fuerza, pero sobre todo la pasión y energía que desborda Oksana Tailú Al dirigir la orquesta escolar del Jardín de Niños Horacio Terán en Ciudad Victoria, Tamaulipas Hizo estallar las redes sociales al trascender un video que ha acumulado millones de reproducciones Hoy se le conoce como Alondrita de la Parra En alusión a la célebre directora de orquesta de fama mundial Alondra de la Parra Música Alondrita y Alondra, las dos directoras de orquesta mexicana que el mundo conoce, tuvieron un encuentro de ensueño Podría decirse mágico, pero sin duda detrás de cada estrella que brilla, siempre, siempre, hay un maestro Como el de Alondrita de la Parra, un maestro orgullosamente cente Sí, se trata del profesor de música, Abraham Gómez Quintana Yo les digo, miren, hagan esto, siéntanlo, demuéstrenlo, para que la gente que les esté viendo también lo sientan Ustedes les van a permitir a la gente lo que ustedes están haciendo Sin duda la educación y la escuela pública mexicana trascienden fronteras como bien se ha dicho Con maestro cente de clase mundial Y para muestra, un botón Música maestra Santa Fe Martínez, Cente Noticias Gracias por acompañarnos, esto fue Cente Noticias al Instante Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado Música Música Música